como le dijimos ya sabemos quienes son las candidatas para protagonizar la nueva versión de la dueña aún no se define exactamente ya al cien por ciento pero el productor Nicandro Díaz nos dice quienes son las finalistas en esta contienda ¿Cuál es su favorita señora? ¡Córrele! Gran expectativa ha causado la identidad de la actriz que será la nueva dueña. El productor de la historia Nicandro Díaz desmiente que Adela Noriega sea la definitiva. Estamos con Adela y Silvia hemos estado en pláticas con pues con la representante de una y con la otra y y pues estamos en ese proceso de de afinar algunas cosas de pues de fechas de 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 cuestiones de casting de todas estas cosas que uno tiene que ver antes pero bueno se han ido cerrando también Alejandra Varos también ahí está pero ya todas las demás posibilidades que habíamos manejado ya están descartadas nada más nos quedan esas tres Las cosas ya se están poniendo tensas según nos cuenta el productor pues ya casi se terminan de grabar las primeras escenas de personajes Es cuestión de un par de días más para que ya sepamos nosotros mismos se nos cuesten las habas porque pues no hemos podido grabar con este personaje grabado con con los demás Según nos cuenta solo es cuestión de negociar porque por entusiasmo no ha quedado El hacer la dueña siempre será un entusiasmo porque pues es una historia que presta mucho lucimiento por parte de la protagonista es un personaje con muchos matices y supongo yo poniéndome los zapatos de ellas que que les gustaría mucho hacerlo además de lo que me han manifestado Nicandro Díaz nos dice que solo ha visto a Alejandra Barros en el personaje pero que aunque no haya tratado personalmente con Adela Noriega y Silvia Navarro sería necesario verlas actuar como la dueña para que no quede la menor duda ¿Te gustaría verlas o confías plenamente en ellas? Confío plenamente en ellas pero es ético y profesional verlas para justamente ajustar las cosas que se tengan que ajustar ¿no? De modo que cuando vayamos a las grabaciones en pleno pues el la actriz esté más arropada y más cobijada pero una cosa si les voy a decir no voy a decidir nada más porque esté correteado así nada más tengo que tener todos los elementos en la mano para pues para poder brindarle al público lo mejor Para hoy soy Bárbara Barquín Bueno pues Nicandro Díaz es un gran productor seguramente escogerá a la que más le favorezca esta historia y que nos regale la verdad todas las noches este pues un buen momento de juntarnos en familia y ver este personaje de la dueña que creo que cualquier actriz lo quisiera ser alguien que diga que no a la dueña es porque tiene un chip que le falló Continúa la expectativa de saber quién va a ser la protagonista de la dueña pero sin embargo se descarta una actriz que nosotros le dijimos que ella no iba a estar y Silvia Navarro confirma por qué no va a ser ella la protagonista nosotros ya sabemos quién es Silvia Navarro terminó con las dudas y confirmó que no será la protagonista de la nueva versión de la dueña producida por Nicandro Díaz Mira yo tengo compromisos ya pactados fuera de México desde hace afortunadamente como seis meses las cosas todavía no se han concretado pero yo ya estoy pues comprometida no me puedo comprometer en dos lugares al mismo tiempo La actriz expresó su molestia cuando un reportero le cuestionó si su decisión de no ser parte de este remake estaba basada en la supuesta mala relación que tuvo con Fernando Colunga en Mañanes para Siempre La verdad es que siento que es un caballero en todos los sentidos que a la gente le gusta meter este pues hilo para sacar hebra y les encanta contraficar a la gente yo no tengo ningún problema con nadie y la verdad Silvia se confesó honrada de ser considerada como la protagonista de esta historia que estelarizar a Angélica Rivera en 1995 A mí me enorgullece mucho que me llamen siempre para trabajar yo creo que a cualquiera nos hace muy bien Y confirmó que regresará a los melodramas después de cumplir con sus compromisos en el extranjero Yo estoy muy agradecida con Televisa me han tratado muy bien Entrevistada en la presentación de un nuevo teléfono con internet Silvia prefirió no responder cuestionamientos sobre su supuesto truene con su novio Fernando Mi vida privada no hablo Héctor Vargas Hoy 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 Hoy